Bueno, una situación de la que podemos aprender es, o se nos puede presentar, cómo usar el drive o la madera 3. En mi bolsa tengo mi drive de 9 grados y mi madera 3. La madera 3 es un poquito más noble, no necesariamente tengo que salir en todas con el drive. Entonces, utilizaría mi madera 3, la cual me daría mucho más control y jugaría de acuerdo a mi estrategia como lo planeé desde un inicio. Obviamente el drive lo sacaré cuando lo necesito, pero la madera 3 me ayuda muchísimo. Voy a hacer un tiro con un poquito más de control. Igual, misma postura que todo lo demás. Eso va a asegurar que tenga el tiro de salida donde quiero para tener una mejor opción de ataque en mi segundo tiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!